Aquí en este punto donde usted ya nos identificó, el nivel está bastante alto. Aquí personas que viven alrededor de la ribera del río Manzanares están contemplando este nivel. Hay poblaciones que están en la ronda hidráulica del río y el nivel nos muestra que está alto, alto el nivel del río. Sospecho que no tiene un nivel crítico como para pensar que va a haber un desborde, pero sí está alto y junto con cada lluvia, con cada subida de nivel del río, pasan basuras también. Aquí desafortunadamente el río cuando sube va limpiando su orilla y cualquier basura, cualquier trasto viejo, cualquier mueble se lo va llevando y toda esa descarga llega al mar, en este caso a la bahía de Santa Marta. Y después vienen las jornadas de limpieza donde nos dicen tantas toneladas recogidas de basura. Ese es un comportamiento que tenemos que cambiar los amarios. Aquí no es la administración distrital la culpable. Aquí no es el ESMAR, aquí no es ninguna empresa, aquí somos nosotros. Nosotros los que botamos la basura sin darle el manejo correcto, somos los responsables y tenemos que cambiar nuestra cultura, nuestro comportamiento en beneficio de un medio ambiente. Tenemos que ser solidarios. Hay que cuidar, hay que cuidar lo nuestro. Estoy viendo troncos que bajan, pero también estoy viendo basura que se va con el río. No sé si el detalle icopor, no sé si el detalle de la transmisión usted alcanza a darse cuenta, pero aquí yo estoy viendo mucha basura que va mezclada con material orgánico. Material orgánico, ahí va lo que es una silla, una mesa, algo así. Pimpinas, son plásticos que no son biodegradables y que van a contaminar nuestra bahía. El material orgánico es obvio, es natural que suceda con una subida del... Me preguntan la ubicación, estamos en la avenida del río. Esta es la calle, la carrera 6, carrera 6 con la avenida del río exactamente. Carrera 6 con la avenida del río. Ojalá el río Manzanares siempre tuviera un nivel de agua así, como los ríos, que no sea un río seco. Cuando era niño veía gente pescando en el río Manzanares. Yo no creo que ya se pueda hacer eso. Pero antes sí se podía pescar. Todo eso cambió. Pero regresando al tema de la basura. Puede llegar el gobierno que sea, que si no cambiamos nuestro comportamiento con el tema de la basura, esto va a ser cíclico, va a ser repetitivo, en detrimento de nosotros mismos. Así que, el sistema de aseo sirve, funciona. Hay que usarlo. Y si hay un sector donde no pasa la recolección de la basura, dígalo a los medios de comunicación y todos hacemos presión y es tenido en cuenta nuestras quejas. Pero no puede ser la solución mandar la basura al río. Eso no es la solución. Conciencia ambiental, responsabilidad cívica es lo que queremos tener. Es lo que debemos tener. Es por Santa Marta. Vienen una buena cantidad de obras de inversiones para Santa Marta con respecto a los 500 años, a la celebración de los 500 años. Y esos 500 años van a marcar un hito en inversiones importantísimas. Pero de nada nos sirve si no tomamos conciencia. Opinión Caribe, expresión de región desde las calles Santa Marta, mostrando un río Manzanares con agua. El problema somos nosotros. Acostumbrados siempre a echarle la culpa a alguien. La culpa es nuestra. O por lo menos los que no tienen conciencia ambiental de respeto, de educación ambiental. Nos dice MAFE, así es, el cuidado del ciudadano, no del Estado colombiano. O sea, David, sí señor. Andrés Serrano, total, tienes razón. La culpa se la dan al gobierno, viendo que el problema somos nosotros mismos. Héctor, así es, ya eso es falta de cultura, de educación. En Santa Marta se ve en la conducción. No respetan semáforo. No, nada, todo lo parece gracioso. Cambiemos. Cambiemos ese. Papaya puesta por no le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan. Y así vamos construyendo un tejido social mucho más amable y cambiamos nuestra ciudad con nuestro comportamiento. Hasta aquí esta transmisión. Voy a buscar otro sitio. Vamos a suspender la transmisión en este punto. Vamos a buscar otro sitio de interés para ustedes que sea interesante mostrarles, pero no vamos a suspender las transmisiones en el día de hoy. Solamente cortamos y retomamos. Un abrazo a todos los seguidores de Opinión Caribe, Presión de Región, Yolis, mucha falta de conciencia ciudadana, Juan Carlos, todos los que viven en la orilla del río, botan en la basura del río. Yolceli, y la educación está fracasando. Es responsabilidad de nosotros, los que vivimos en Santa Marta. No importa si es hombre o mujer, la edad que tengamos, tenemos que tener responsabilidad. Toda esta basura que estamos viendo pasar va a parar a la bahía de Santa Marta, afectando ecosistemas, afectando el medio ambiente, descargando basura, que no se van a desintegrar, que no van a reciclarse en el fondo del mar. Y que después tienen que hacerse campañas para limpieza. Y es donde nosotros nos toca como medio decir, sacaron 70 toneladas, sacaron 50 toneladas, cuando debían, la noticia positiva para ciudades, después de una brigada, no se sacó ni una tonelada de basura, porque sencillamente aprendimos a comportarnos. Elizabeth, hay que cuidar esta vieza natural, creo que en una ciudad del país, un río, un mar en pleno centro, ojalá lo tenemos para que esté siempre limpio. Yolis, saludos del barrio San Francisco, mi barrio, barrio San Francisco. Barrio que queremos y que nos sentimos mañados. Bueno, entonces, suspendo y retomamos desde otro sitio de la ciudad. Un abrazo para todos nuestros seguidores. para todos nuestros seguidores.